Hola chicos, bienvenidas nuevamente a este canal Wow, cuánto tiempo sin pasar por acá Hace cinco meses que no subo un video por este canal Y les voy a decir una cosa, lo extraño muchísimo, muchísimo Estoy acá pasando a saludar y a dar inicio a esto Para que esto no sea como un video así como que boom, todo a lo loco Quiero empezar o quiero probar, mejor dicho, subir mis vlogs a este canal Quiero ver cómo va, cómo surge subir mis vlogs a este canal Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué quieres hacer eso? ¿Por qué ya no haces más tus videos de maquillaje? Hay muchas personas que no me están siguiendo en mi canal de vlogs Que es un canal en donde yo literalmente subo videos todos, todos los días Y sé que hay muchas personas que no saben que tengo un canal de vlogs Y simplemente piensan que, wow, me desaparecí del planeta Y más nunca subí ningún video ¿Por qué? Lo digo Porque todavía, hasta el sol de hoy, sigo recibiendo mensajes donde me dicen Carol, por favor, sube video Carol, ¿por qué no subió video? Carol, ¿qué te pasó? Carol, ¿por qué estás tan perdida? Carol, no vas a subir más videos Siempre me están diciendo por acá No solamente por acá, también me lo dicen por mis otras plataformas Y yo dije, ayer en la noche me puse a pensar y dije Porque esto lo estoy grabando hoy mismo cuando ustedes van a ver esto Porque quiero hacer como una pequeña intro Para que no se me pierdan, no se me vayan a confundir Y no vayan a estar como que, ¿y esto qué es? Entonces, dije, voy a intentar subir uno o dos vlogs por acá A ver qué tal funciona, a ver cómo va Y por qué no estoy subiendo videos de maquillaje Pues, como les comentaba en mi canal de vlogs, les estaba comentando que No sé, no me sentía muy motivada a eso Siento que todavía no tengo la motivación al 100% Y no es porque no me gustó el maquillaje ni nada por el estilo No tiene absolutamente nada que ver porque amo el maquillaje y me encanta el maquillaje Es por la simple razón de que siento que ahorita el maquillaje no es O sea, como que las personas no disfrutan ahorita ver ese tipo de contenidos Sino que siento que disfrutan más los vlogs Al igual que yo, honestamente me encanta ver vlogs Me encanta ver la vida de las demás personas Porque es como una novela ¿Saben? Como que todos los días estás ahí y quieres ver tu novela a sí mismo Y yo literalmente no he estado perdida para nada He estado subiendo vlogs diarios Diarios, diarios Entonces, sé que las personas que a lo mejor ven mi canal de vlogs A lo mejor ya me sigan por este canal No lo sé Pero quiero hacer ese intento Por supuesto voy a estar avisando en mi canal de vlogs Quiero ver cómo surge, cómo va Y si nos va bien Pues puede que empiece y suba mis vlogs por acá Todavía, como les digo, no lo sé Quiero hacer esa prueba Porque sinceramente me daba dolor Dejar mi canal así ¿Me entienden? Un canal que a lo mejor para muchos Más de 300 mil personas no es nada Porque obviamente hay personas que tienen hasta millones de seguidores Pero para mí lo es todo Es algo que hice yo solita Con mi esfuerzo Y no me gustaría, por supuesto, perder este canal Porque por más que sea, pues es el canal en donde empecé Así que vamos a ver cómo nos va Vamos a ver la respuesta que ustedes me dan Así que quería hacer esta pequeña intro Por supuesto los invito a que vean los otros vlogs Mi canal de vlogs se los dejo aquí en pantalla Por si a lo mejor se pierden un poquito Y no saben de qué estoy hablando en el vlog del día de hoy Pueden irse y ver todos los videos por allá A mi canal de vlogs grabo absolutamente todo lo que hago Durante el día Las cosas que hemos hecho Una de las cosas más grandes del vlog de ayer Por si no saben, pues Peter y yo vamos a construir nuestra primera casita Esta casa en donde vivo Muchos saben que también es de nosotros Pero esta casa la vamos a rentar Y vamos a construir una casa De la manera que nosotros queramos Del piso que queramos De los cuartos que queramos Y todo eso Y la verdad me emociona poderlo compartir con ustedes Así que el vlog anterior se trata de eso Pero los invito nuevamente a ver todos mis vlogs Porque como les digo Comparto absolutamente todo Cuando nos vamos de viaje Y todo eso Cuando vamos a acampar Todo, 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 todo Así que bueno No puedo esperar a ver Cómo es la reacción por este canal Gracias nuevamente por estar aquí Gracias por el cariño Y ahora sí los dejo Con el vlog del día de antierro Buenos días ¿Cómo están chicos? Feliz ¿Qué día es hoy? Sábado Feliz sabadito Rico Miren cómo están los ojos hinchados Y eso es porque Cuando yo me entretengo a hacer cosas Y así No tomo casi agua Y me enchumbo Un montón de agua antes de dormir Entonces uno amanece como hinchado de los ojos Por acá ya terminé de desayunar Me estoy tomando mi cafecito Me voy a sentar ahorita a trabajar Tengo un problema con mi facebook Chicos Se los juro que Esto me está estresando demasiado Porque me lo devuelven Me sacan Me lo devuelven Me sacan Y es de que En mi facebook page Yo aparezco como yo Como que yo soy la dueña Pero entonces yo me voy para business facebook Y ahí todavía me aparecen las otras personas Y me aparece que yo soy como una empleada Y ya Entonces no sé si es que facebook es el que me está removiendo O me está removiendo las otras personas que están ahí La verdad no sé Estoy harta Estoy cansada chicos De eso Pero Hoy tengo ganas chicos De trabajar Hoy estoy motivada Tengo que trabajar más Tengo que trabajar más duro Por supuesto Porque se viene la casa No estaba enfocada No estaba motivada Mucho Por lo que pues ya saben Mi estudio era un desorden Y eso Ahora me encanta como está Y ya quiero proponerme Nuevamente como yo tenía antes Un horario Un día Para grabar reels Porque los reels no son tan complicados Lo bueno de hacer reels Es que Son videos que son cortos Son videos que a lo mejor No tienes que ni hablar O cosas así Entonces Quiero proponérmelo Y me lo voy a proponer chicos Porque Hay que trabajar Hay que echarle pichón Obviamente Se viene la casa Y Hay gastos Así que Pues a echarle pichón A trabajar Chicos Acabo de llegar de Publex Y no llevé la cámara Porque Resulta y acontece Que Esta mañana cuando lo saludé Ya no tenía batería Porque ayer Ya se me estaba descargando la batería Y Cuando salí Resulta y acontece Que mis pilas no estaban cargando Estaban titilando 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 Y no tenía batería En ninguna pila Así que Lo tuve que dejar Y lo que me pasó Fue de que No estaba bien conectado El cable Con la cosita Donde se carga la batería Menos mal revisé Porque dije Oh my god Que voy a hacer Si no puedo cargar mis pilas Pero Lo bueno es que Logré revisar Que era lo que tenía Y ya tengo pila Y ya Por fin Porque si Me había asustado Pero mira Fui para Publex Rapidito Comprar unas cosas Y Me compré algo para comer Porque Son las Tres de la tarde Chicos Terminé Tarde de editar Porque es que A veces me pongo a editar Y también me entretengo Como que En hacer otras cosas Que sin hablar con mi mamá Y eso Entonces me atraso Un poquito más De lo normal Me compré un sushi Ahorita se los voy a mostrar Y miren Estoy comprando Yo creo que les comenté Pero ya hace tiempo Mi mamá me dijo Esta planta A los asiáticos Le gusta mucho Porque No sé si pueden ver Ustedes Que trae como Estas cosas Peluitas Pero es como Plateado Y para los asiáticos Les gusta Porque significa Dinero Hay muchas cosas Que para los asiáticos Las cosas significan algo Y esta es una de esas Y ustedes no van a creer Pero eso Yo se los dije La vez pasada Que lo que yo tengo Aquí en mi comedor Seco Es esto mismo Solamente que esto Es natural Y aquel es seco Y por eso Casi no tienen Estas pelotitas Peluditas Plateadas Porque como Es seco Cuando se seca Pues se cae Entonces No sabía yo Hasta que mi mamá Una vez me mandó foto Y le dije Eso es lo que yo tengo Y ella me explicó Que era Que no sé qué Bla 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 Y lo tuve que comprar Es primera vez Que lo veo Así natural En Publix Y lo voy a agarrar Y lo voy a poner En mi estudio Porque si eso es lo que significa Pues me encanta Me encanta Ya tengo No sé cómo se cuidará Honestamente No tengo Ni la menor idea Pero no me vino Con polvo No me vino Con absolutamente nada Lo que yo voy a hacer Es que Lo voy a colocar Aquí En mi macetica Esta Y así lo voy a dejar Le queda un poquito pequeño Por supuesto Porque es lo que tengo Entonces Así lo voy a dejar Y lo voy a abrir Y lo voy a poner En mi estudio Está súper lindo Me encanta Está súper lindo Me encanta Está precioso Precioso Nunca me lo imaginé Que era como plateado Sí tengo unos Que otros ahí Pero No se nota mucho Compré leche Ya saben Esta es la leche Que utilizo Que no tiene Grasa Y es Y tiene proteína Y compré Estos que estaban En oferta ¿Se acuerdan que ya hace tiempo Los estoy comprando Los meatball Estaban en oferta De compra uno Y del otro Gratis Aproveché Y lo agarré Porque me gustó muchísimo Sobre todo Este de queso Y pues lo voy a estar Haciendo a Peter Porque a él también Le gustó con cebollita Y así Y de vez en cuando Pues obviamente Yo también Lo puedo comer Aproveché Y compré Cuatro Porque era comprado En todos lados En todos lados Y lo quise probar Según Es una bebida Que es un probiótico Que es buenísimo Para el estómago Bla 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 Si tiene un poco de calorías Solamente tiene 20 Cosa que no está tan mal Pues le agregan azúcar No es lo mejor Porque tiene 5 gramos de azúcar Pero lo quise probar Y este es El sabor Raspberry Rose Vamos a ver si De verdad Está tan bueno Como dicen las personas Porque se los juro Que lo he visto En todos 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 lados Pero eso fue lo que compré Voy a poner esto rapidito Y voy a comer Porque tengo ya Mucha, mucha, mucha Mucha hambre Así que Déjenme ponerlo Y como les dije Ah voy a dejar uno afuera Para hacerle a Peter Él trabaja mañana también Normalmente el día De los domingos libres Pero él trabaja mañana Oh Y les quería comentar Que alguien Es la segunda vez Que alguien me dice Me encanta tu outfit Se lo juro O sea Llevaba tanto tiempo Que nadie me decía eso Porque obviamente Ustedes han visto Que no me vestía O sea No me he visto En realidad Sino que me pongo Cualquier cosa Y ya Y me dijo Una persona de Paulex Me encantó tu outfit Ahorita yo se los muestro Cuando termine de comer Yo lo vi tan sencillo Tan normal Pero creo que A la persona le está gustando Como me estoy vistiendo I guess Y a mí me está encantando Esta nueva moda Porque se ve Súper chic Me encanta Pero bueno Voy a poner esto Voy a dejar uno afuera Voy a poner mis fresas también La leche Y a comerme el sushi Que ahorita les voy a mostrar Cual agarré Bueno De sushi estoy agarrando Este Me gusta bastante Estos que vienen así El salmón no se ve tan No perdón No el salmón El tuna No se ve tan fresco Como pueden ver No está tan rojo Que digamos Por lo menos Este primero No está tan rojo Y bueno Este tampoco está tan rojo Me gusta así Súper simple Súper sencillo Porque Así es mucho más fácil Para uno calcular De todos modos Public siempre tiene Las cosas allá atrás Tú lo puedes escanear Y te sale en el app Y eso es lo que me gusta Y también me gusta Que no tiene tanto Que si mayonesa Todas esas cosas Porque sería como agregar Más cosas Y la verdad No me gusta Vamos a probar Esta bebida también Es más Vamos a probarlo Antes de comer Para no cambiarle Como el sabor Ok Vamos a ver Qué tal esta bebida Este probiótico Lo que me gustaría Es que no tuviese azúcar Pero bueno Vamos a ver Ok No está nada mal O sea Sabe a Como un refresco normal Pero Se siente como Como explicarle Como una bebida Más saludable Si me explico Como que si sabe a refresco Pero como si fuera Más saludable Y en realidad Pues casi no tiene Cosas 5 de carbohidratos Nada más Y pues 5 de azúcar Que le agregan No está mal Si lo tomaría Pues lo volvería a tomar Claro que sí También se los recomiendo Si lo quieren probar No les voy a decir Que wow Sabe Súper a Coca-Cola O otra bebida No Pero está rico Por cierto Aquí en la parte De aquí te dice En qué te ayuda Es un probiótico Que te va a ayudar Bueno Ya saben La barriguita La partecita de atrás Para cuando vayas Al baño Tiene infusión De Apple Cider Vinegar Que saben Que ese es buenísimo Y ayuda Al sistema Inmunológico Eso es lo que dice Así que Si quieren probarlo Lo pueden probar Y ustedes allá Díganme ¿Qué les parece ¿Qué les parece a ustedes? En mi opinión No está mal Lo volvería a tomar Claro que sí Sería una bebida Que a cada rato Iría a comprarlo La verdad No No porque no me guste Sino porque Pues tiene azúcar Y tiene calorías Entonces prefiero No gastarme Mis calorías Tomándome Esta soda Prefiero gastármelo En comer de verdad Porque ya saben Que me encanta La comida Pero bueno Voy a almorzar Se están comiendo Nuevamente Muy buen provecho Como vieron ver Me puse a hacer las fresas Después de comer Iba a hacerlo antes Pero tenía tanta hambre Que dije Lo voy a hacer después Y también Estuve sacando Algunas fresas Que están ya Como malas Porque las fresas Están en 2 por 4 dólares Y normalmente Cuando están así Es porque Ya casi se van a poner Feas O ya no están tan bonitas Etcétera Etcétera Pero lo bueno Es que solamente Saqué unas cuantas Nada más La mayoría Que saqué Pues estaba bastante bien Lo que voy a tratar De hacer Es implementar Comerme más fresas Por lo menos De desayuno Así un poquito Para que no se Vaya a dañar Tan rápido Y también puse Aquí mi plantita Les voy a mostrar Que es la misma Que está acá Pero esta es La natural Miren Esta es la que yo tengo ¿Verdad? Esta es la que ya está seca Si tienen unos que otros Como pueden ver ahí Ven Pero la mayoría No es que lo tiene Otros están como que Apenas saliéndole Y normalmente Lo secan Cuando apenas Está saliendo Para que precisamente No se caiga La pelotica esta Porque si se seca Completamente Se desprende Entonces hay algunos Que no tienen Miren como este Que está todo vacío No tiene Entonces Por eso esperan A que apenas Este como medio Abriéndose Y pues yo tengo Este que está acá Súper lindo Lo voy a poner ahorita En el estudio De una vez Ahí es donde lo voy a tener Me gustaría que Ay disculpen Que se vea así Porque obviamente Estoy en contraluz Ay espérenme Que Peter me está llamando Bueno aquí arreglé Mejor la luz Porque como está en contraluz Me hubiese gustado Que el envase Fuera más como alto Para que no se abriera tanto Pero creo que no tengo Uno que sea más alto Pero bueno Así lo voy a estar dejando Por los momentos Pero ahí es donde Lo voy a poner Lo voy a dejar Y bueno Ahí está mi outfit Así es como estaba Literalmente vestida Con la carterita Así Así como me ven Con estos zapatos Que son estos Los Nike Y estos que son Unos bike short leggings Y ya Y esto Así andaba vestida Y ella me dijo Wow me gusta tu outfit Y yo Oh gracias Pero honestamente Se ve sencillo Pero también Me gusta O sea Me encanta Como se ve Porque pues Es el estilo Que ahorita Pues se está usando Que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Al 100 Este estilo Se queda así Me encantaría Muchísimo Muchísimo Bueno Les voy a mostrar No puedo creer Que el teclado Me haya llegado Tan rápido Porque justamente Cuando fue Antier que les estaba Editando el vlog De cuando se fue mi mamá Que fue el jueves Yo había ordenado El teclado En la noche Y normalmente Yo tengo entendido Que en ebay Bueno es que tengo entendido Es que yo he ordenado Cosas en ebay Y nunca me iba tan rápido Esto me duró Como dos días Yo juraba Que me iba a llegar Ya el martes Porque ahí en ebay Decía que me iba a llegar Según era El martes Y me llegó hoy Y yo me quedé Como que Wow Así que Buenísimo Mejor para mí Todavía Y estoy ordenando Esto que es El El pad Que le quiero poner aquí Para pues ya no utilizar Esto que está por acá Y agarré Este que es De doble color Uy Esto se ve bien Fancy A ver Creo que este me costó 8 dólares No estoy muy segura Pero de todo modo Abajita en la cajita De información Les voy a dejar Por supuesto El link El enlace Por si ustedes Lo quieren Comprar Voy a tener cuidado Porque yo soy Bien toche Dirían Los cochos A ver Ahí está Miren Es de Uuu Lo que veo Uuu Es que no es Muy grande Chicos Yo quería que me cubriera Hasta lo de la computadora Es así Nada más Es que yo Yo sabía Yo dije Déjenme medirlo Para ver Pero es así A lo mejor está bien Solamente que me cubre El teclado No me parece nada mal Y miren que fe Si viene Viene con esto Para que cuando lo quiera Cerrar Lo pueda cerrar Con esto Oh por cierto Ya estoy estudiando El blog Ahorita Déjenme quitar Este teclado Porque ya no lo quiero Y poner Este por acá Déjenme agarrar Aquí esto Que ni siquiera Le he quitado El precio Chicos Para limpiar aquí Porque como me hice Las uñas Entonces Hay como Un reguero Por acá No un reguero Pues hay mucho Como polvito De De cuando me hice Las uñas Voy a sacar esto Ok Vamos a poner Esto por acá Ok No está tan mal Está perfecto Yo creo Mejor En realidad No necesito Como tal Poner la computadora Me hubiese gustado Pero de todo modo Lo puedo poner así Ven Yo creo que está bien Como que ponerlo Un poquito Para que no se me mueva Tanto Esto que está por acá Aunque ya cuando Este más Como Usado No se va No va a estar así Doblado Como pueden ver Ahorita Ustedes Yo creo que está bien Me gustó bastante El color Creo que Eso fue otra De las cosas Casi no vi Este color Que pueden ver Que es Un color Piel Carne Y del otro lado Es naranja Lo pueden utilizar De el lado Que ustedes prefieran Pero ya saben Que yo lo voy a utilizar De este Otro lado Poner la laptop Ahí Esto es para Utilizar el mouse Perfecto Yay Buenísimo Y aquí me llegó El teclado Que por supuesto Vamos a ver Es algo así Es como Una copia De De las macbook Pero no es macbook Y En realidad Yo quería un teclado Como el que yo Tengo Pero que Que fuese Como wireless Que tuviese los números Como a un lado Casi no vi Así Entonces agarré Este que está acá Y creo que me viene Perfectamente bien Chiquito Para que no ocupe Tanto espacio Y aparte Luego dije Bueno Está bien Es plateado Me combina aquí Y pues agarré Este Pero si me gusta Como que los numeritos De un lado Siento que El sonido Me gusta No sé Se siente como bien Relajante Miren Les voy a mostrar Como se ve Esto por acá Así es como Está mi setup En estos momentos Me pareció bastante bien Porque si Definitivamente El otro teclado Iba como que Abarcar todo esto Y no me iba a funcionar Esto que estuve comprando Que por cierto Me gustó muchísimo Lo traté de doblar Al revés Para que esto No estuviese así Pero ya con el tiempo Esto se va a ir bajando Así que No me preocupa Para nada Que esté así Y el mouse Funciona Perfectamente bien O sea Miren Ahí está Funciona perfectamente bien Mi mouse Usando esto Que está por acá Y el teclado También Vamos a ver Miren Si sirve Miren Y nada Tengo mi lámpara ahí Ya saben que quiero poner Como unos libritos Por ahí Mis lentes Para trabajar Y tengo todas mis tarjetas De memorias ahí Mi laptop Con esto que estuve comprando Aquí siempre pongo Mi teléfono O mi tanda Porque bueno Ya saben que ese es el lugar Donde pongo mis cajas Mi teléfono Puse la plantica ahí También me gustaría Poner un libro por ahí Y poner encima la planta No esta Pero los baby bread Pero ya saben que por mientras Pues tengo este Y tengo las fotitos De mi pequeño ocho ahí Y así es como Pues tengo el setup De mi escritorio Por los momentos Pues la verdad Me gustó Y esto Me encantó Voy a poner A hacer el thumbnail A terminar de subir El video Que ya estaba pues Terminando de subir Es más Ya está listo Ya está procesado Así que Déjenme hacer eso Para ver si ya Ahorita un rato Se los publico Ochito y yo Vamos de salida Vente Vente para acá Vengate Por cierto chicos Les acabo de subir Un reel Vayan a darle amor Ahorita Instagram Dios mío Está Súper Súper más delicado Que por acá Lo que les subí Literalmente No era Nada Nada malo Lo que les subí chicos Fue lo que yo como Durante el día Pero por supuesto Mostré el estómago Saben Instagram decidió No monetizármelo Así que No estoy haciendo dinero En ese Pero de todos modos Les agradezco Si van Me dejan amor Me comentan Se les agradecería Desde el fondo De mi corazón Porque Bueno A pesar de que no hago dinero Pues me gusta que me puedan Apoyar por Por allá Pero sí O sea No sé Qué pasó ahí Pero no estoy haciendo Absolutamente nada malo Solamente porque mostré Mi barriga Me supongo yo Porque el resto Era todo lo que yo como Durante el día Pues no puedo ver Si en Facebook Me harían lo mismo O no Porque ya saben Que me sacaron Nuevamente de ahí Y no me puedo meter Pero Ochito y yo Vamos a salir Vamos a Vamos a Walmart rapidito Porque Peter dice Que quiere comer espárragos Porque me preguntó Que qué iba a hacer De cenar Y yo le dije Que iba a hacer Las albóndigas Y me dijo Que si le podía Hacer espárragos Y yo Oh my god No tengo espárragos Pero por supuesto Que sí Así que tengo que ir A comprar espárragos Porque obviamente No tengo No tengo en casa No me gusta Tener como Extra espárragos Porque el espárrago Se puede dañar rápido ¿Qué pasó? Mi cielo bello Tú me has saludado Hoy Mira qué bello eres Mira Ocho ¿Qué pensaste tú De los ocho perros Que viste? ¿Eh? Mira ¿Qué pensaste tú De los ocho perrillos Que tuviste? Ah Te dio miedo ¿Verdad? Te dio miedo Al principio Le dio un miedo Se quedó así Paralizado Es que ni les conté Ya porque se O pasó Pero Ahorita justamente Estaba terminando De editar el vlog Que van a ver ustedes Ya mañana Así que mañana No me tengo que preocupar Mañana voy a enfocarme A grabar Porque eso es lo que me gusta Como que despertarme Desayunar Y sentarme de una vez A grabar contenido Entonces Ya está listo Es un vlog súper cortito Y ocho Cuando ven que respira así Es porque él respira así Cada vez que lo saco Yo no sé por qué En la casa no es así Pero aquí es así Siempre que lo sacas Él respira así Yo no sé por qué Pero sí Es cortito el vlog Porque es donde Le damos las noticias Por supuesto De la casa Y no lo quiero Como que Mezclar con otro día Con otra cosa Solamente es un vlog Para darles la noticia De esto Así que lo voy a dejar Así en cortito Bueno Aquí a la neighborhood Ya saben Mi favorito Para no estar caminando Tanto Aquí traigo A mi pequeño bebé Conmigo Wow Miren la diferencia De estos chiles Poblanos A los que compré Cuando mi mamá estaba acá Aquí se están bien grandotes Y Walmart está vacío Como para mí Nada más chicos Wow Miren qué montón De espárragos hay por acá Voy a llevarme Voy a aprovechar A llevarme dos Ah Estos están muy finitos Creo que me gustan más Los de aquí El palo Un poquito más grueso Quiero ver aquí El Tofu Pero en realidad A mi me gusta el tofu Asiático Como lo hacen Claro que No como lo hacen Perdón pues Es que en Las tiendas asiáticas Hay diferentes tipos de tofu Los que venden aquí Son puros Extra firmes O firmes En las tiendas asiáticas Tienen el que es soft Y ese es el que me gusta A mí el soft Para hacerlo Al estilo chino Como me lo hace mi mamá Me encanta Y estas son las mejores pastas Con muy Muy poquitas calorías Chicos Se los recomiendo Es más Me voy a llevar uno Para hacerme No sé cuándo Pero miren Toda esta bolsa Tiene 20 gramos De calorías Nada más Y 5 de carbohidratos Y listo Nos vamos Corazón Y corazón de melocotón Así como le digo yo a Peter Corazón de melocotón Ok La cebolla Ok Listo Wow chicos Quiero comentarles que No sé Pero creo que ahorita Estamos en temporada De todos los berries Y están divinos Los blackberries Se los juro Están espectaculares Divino Divino No sé cómo estén los de Walmart Pero los de Pollock Son espectaculares De dulce Me encanta Todo está demasiado Demasiado rico Sobre todo las moras Divino Divino Ya tengo todo aquí listo Para hacer de comer Peter va a comer esto Con arrocito y espárrago Pero todavía no me ha llamado O sea no me ha dicho Que viene Pero me imagino Que cierran a las 8 Y ustedes saben Que a mí me gusta Hacer comida como fresca Yo puedo Estar comiendo Y si él me dice Que ya viene Yo me voy a parar Hacerle comida A mí me encanta Que él coma su comidita Calientita y fresca Así que cuando él llegue Pues lo voy a estar haciendo Con cebollita Es más Las cebollitas las puedo hacer Ahorita Para que se pongan Más aguaditas Porque así Y si le gusta Más aguaditas Y miren lo que yo Me voy a estar comiendo Yo no sé Qué pasó aquí Pero yo lo escaneé En mi app Y dice que Tiene mil y pico Calorías una bolsa Esta es imposible Porque en la parte Atrás dice Que media bolsa Apenas tiene 130 Y la bolsa Completa sería Como el doble ¿No? 660 Y cuando lo escaneé Me asusté Pero de todos modos Me lo voy a comer Porque todavía me lo puedo comer Y le voy a echar Dos huevos Para tener más proteína Porque la única proteína Que tiene es el tofu Pero no Es muy poquito Entonces lo voy a echar Más Pero me voy a poner A hacer eso chicos A hacerme comer Hasta que me llame Peter A ver Y le empiezo a hacer su comida Porque ya van a ser Las 8 de la noche Bueno ya voy a cenar chicos Así que se están comiendo Muy buen provecho Miren como se ve La comida de Peter Para mañana Bien saludable Ahí está Arrocito, espárragos Y las albóndigas Y eso es lo mismo Que va a comer en la noche Ya saben que yo se lo hago Para la noche Y para Al día siguiente Si trabaja Y mañana le toca trabajar Así que Ya está lista su comida Ya falta que llegue Que ya casi Llega Para que coma Y me acabo de salir De bañar chicos Iba a salir Pero Peter ya Apagó Absolutamente Todo Me lavé el cabello Peter me dijo Que Para que me lo Iba a lavar Que ahora Me voy a acostar Más Más tarde Me lo voy a tener que secar Porque son las 10 de la noche Me lo voy a secar rapidito Para poder como Acostarme en la cama Porque como tal No es que Me voy a dormir Ya, 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 ya Así que me lo seco rápido Ya voy a pasar Espero ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por acompañarnos De antemano Muchísimas gracias Por todos esos lindos mensajes Que sé que Nos van a dejar Gracias por su alegría También que sé que Junto a nosotros Pues ustedes también Se alegran Por nosotros Así que se los agradecemos Muchísimo 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 Como siempre No olviden comentar Aquí abajito No olviden darme like No olviden compartir el canal Porque saben que esas 3 cosas Son súper Súper importantes Para mí Y de verdad Se los agradecería Desde el fondo de mi corazón Les mando un besote Gigante donde Quiero que estén Y nos vemos En el vlog de Mañana Bye